Vienen apellando las casas y nos quiebran vidrios y todo. Hace poco hasta el midor del agua me lo destrozaron. Una riña de más de 60 jóvenes causó severos daños a carros y casas de la colonia Fomeray 112. De acuerdo a los vecinos del sector, la pelea duró más de media hora entre las calles Mandolina y Arpa, cerca de la una de la madrugada del viernes. En el lugar se encontraron piedras y botellas quebradas que fueron usadas como proyectiles de las pandillas que se enfrentaron. Los habitantes de la colonia tienen que realizar diversas acciones para evitar que sus vehículos sean dañados. Lo que pasa es que no alcancé a ver cuando se pelearon porque como tengo otra camioneta, salí y me la llevé. Luego, luego, corrí, o sea, para abajo, vámonos. Porque como tenía más vidrios, ya no pude mover los dos vehículos. Movió uno y se quedó uno. Y los dos sufrieron daños porque aquel, ya cuando salí, ya se los habían quebrado. En el lugar fueron detenidos algunos jóvenes, sin embargo, las autoridades no especificaron la suma de ellos. Los padres de familia piden mayor seguridad pues aseguran que las peleas son de manera constante y más en los días de fines de semana. Se suben a la placa a tirar piedras. Ya estamos hartos, fastidiados, la verdad. Esta colonia se encuentra a menos de un kilómetro de la estación de policías y los vecinos piden una pronta solución. Con imágenes de Edgar Aguirre, Israel Vita, Noticieros Televisa.